El presidente de la Generalitat Valenciana y candidato a revalidar el cargo, Chimo Puig, ha anunciado esta mañana un gran pacto con promotores y constructores de viviendas para la construcción de vivienda destinada al alquiler joven. Puig ha participado en las conferencias circulares organizadas por el Cámara Business Club de la Cámara de Comercio de Alicante. El jefe del Consejo ha insistido en la colaboración público-privada con el Gobierno valenciano y ha abogado por la estabilidad como el gran valor para proteger la comunidad valenciana. Puig asegura que la provincia de Alicante está hoy mejor que hace cuatro años y mucho mejor que hace ocho años. Ya está disponible el bono cesta de la compra en la comunidad valenciana para los ciudadanos de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. La Generalitat ha abierto la solicitud para medidas extraordinarias aprobadas para ayudar a personas vulnerables con 90 euros en el bono cesta de la compra. La nueva ley de vivienda del Gobierno de España pone en jaque el mercado de alquiler. Los agentes de la propiedad inmobiliaria creen que esta nueva ley reducirá todavía más la oferta de pisos. Aseguran que la nueva normativa les limita en derechos y no les protege contra los impagos o la ocupación ilegal. Los propietarios de viviendas califican esta ley de intervencionistas sobre los precios y afirman que reducirá la cantidad de viviendas puestas en el mercado si los dueños no ven rentabilidad en sus alquileres. Alicante Gastronómica Solidaria de la Cámara de Comercio de Alicante ha puesto en funcionamiento desde este lunes sus nuevas instalaciones en Muchamel, donde se ubican las cocinas para la elaboración y reparto de los menús solidarios dirigidos a colectivos vulnerables y personas sin hogar de la provincia de Alicante. También se ubican en las nuevas instalaciones los espacios destinados a las acciones formativas para la inserción sociolaboral de personas especialmente jóvenes en riesgo de exclusión social. Alicante Gastronómica Solidaria ya ha elaborado, envasado y repartido más de 600.000 menús solidarios desde su fundación en 2020. Un bebé nace en la bañera de su casa con la asistencia telefónica de una doctora. Aymar llegó al mundo en la bañera de su casa en un parto que duró 15 minutos y con la asistencia telefónica de la doctora a través del teléfono de emergencias 112. Reunir a los empresarios de la provincia de Alicante para analizar los problemas comunes, debatir sobre las estrategias que posicionen a la provincia en el marco económico y empresarial español y tener la oportunidad de trasladar a un líder político las inquietudes del sector. Estos son algunos de los objetivos de las conferencias circulares del Camera Business Club de la Cámara de Comercio de Alicante. Pero sobre todo también hay gente, yo le llamo los monstruos, los monstruos que son capaces de la nada de crear una empresa. El Camera Business Club pretende, lo dije el primer día en Villena, llevamos ya tres foros y lo dije el primer día, lo que pretende es que seamos cada vez más amigos. Podemos ser competencia incluso, pero podemos ser amigos. Debemos unirnos y debemos unirnos. Hay que ser agradecido y la Generalitat Valenciana nos ha apoyado. Lo mismo también, y quiero aquí decirlo porque tampoco sería justo, eso no lo hiciera la Diputación de Alicante y varios ayuntamientos. Por lo tanto, ahí se demuestra que cuando trabajamos todos juntos se consiguen unos resultados impresionantes. Y yo insto de verdad a los dos grandes partidos a que trabajen juntos. Los empresarios necesitamos estabilidad. Y esto es viable y se ha hecho posible en muchas situaciones. Creo que tenemos que buscar más los puntos que nos unen que los puntos que nos diferencian. El restaurante Finca Santa Lucía de San Joan de Alicante ha sido el escenario de la tercera edición de estas conferencias y el ponente, el presidente de la Generalitat Valenciana y candidato a revalidar el cargo en las próximas elecciones de mayo, Chimo Puig, quien ha abogado por la estabilidad como el gran valor a proteger en la comunidad valenciana. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha compartido durante las conferencias circulares de la Cámara de Comercio que la base del progreso está en la estabilidad política. Por eso ha hablado de algunas de las medidas de su gobierno durante estos últimos ocho años y algunas de las que tiene previstas de cara al futuro. Chimo Puig ha avanzado un gran acuerdo con promotores y constructores de viviendas para construir viviendas destinadas al alquiler y ha hecho una comparativa asegurando que estamos mejor hoy que hace cuatro años económicamente y principalmente mejor en la provincia de Alicante. Les pongo siete ejemplos. Primero, el PIB. Crecemos un 5,1% en 2022 y para el 23% la AIREF nos sitúa como entre la segunda y la tercera comunidad que más va a crecer. Dos, el empleo. 420.000 afiliados más en ocho años. Solo en el último año 25.000 nuevas afiliaciones en Alicante. La mitad del crecimiento autonómico. Tres, la inversión extranjera. Más de 2.000 millones en 2022, casi el triple de la media de la última década. Cuatro, las exportaciones en récord histórico. Aquí aumentan un 13% en lo que va de año con todos los sectores tradicionales en positivo y el calzado a la cabeza. Cinco, el turismo. Que sufrió muchísimo durante la pandemia. En el año 19 ya habíamos conseguido los récords históricos. Ahora, este año, vamos a superarlo. Seis, la producción industrial. Somos la autonomía con mejor IP desde 2015. Y siete, como consecuencia de todo ello, la confianza empresarial crece un coma 7% en Alicante y supera ya el nivel prepandemia. El presidente Puig ha anunciado un gran pacto con promotores y constructores para la construcción de viviendas destinadas al alquiler joven o al alquiler social. Por eso, una pilar fundamental de esta legislatura va a ser la vivienda. Y para abaratar la vivienda, desde luego, tenemos que liberalizar parte del suelo, buscar fórmulas, pero que no sean fórmulas que generen otra burbuja inmobiliaria que tan malos resultados nos causó. El jefe del Consejo ha insistido en la colaboración público-privada sin fecha de caducidad y avanzar hacia la bicapitalidad de Alicante en la comunidad valenciana. Ha defendido el aval que supone haber ubicado aquí la Consellería de Innovación y la ampliación de la sede del Consejo en el antiguo edificio de Correos. Los ciudadanos de la comunidad valenciana ya pueden solicitar el bono cesta de la compra. La Generalitat valenciana ya ha abierto el plazo para realizar la solicitud de este bono que pretende ayudar a las personas vulnerables a hacer frente a la subida de los precios de los alimentos con el llamado bono cesta de la compra. Esta ayuda permitirá a los beneficiarios adquirir productos alimenticios de primera necesidad en tiendas que acepten este bono como medio de pago. El bono tiene un importe de 90 euros por persona y es compatible con los 200 euros que concede el gobierno de España. La cesta de la compra, el bono, es un apoyo en ese sentido a las personas, a las rentas que menos recursos tienen. La primera noticia que tengo ahora al salir de la celebración me han dicho que son alrededor de 20.000 personas las que ya se han apuntado y es muy importante porque lo que tenemos que hacer entre todos y les agradezco a los medios de comunicación es que llegue sobre todo a las personas que de verdad lo necesitan. Son medio millón de familias valencianas que van a tener un apoyo de 90 euros que es importante y por eso pues sobre todo tenemos que hacer llegar a todas las personas para que ninguna familia se quede al margen de este bono. Los requisitos para acceder al bono cesta de la compra de la comunidad valenciana son que el beneficiario sea residente y tenga domicilio fiscal en la comunidad valenciana y que su renta anual en el año 2021 no supere los 21.000 euros. Además, los usuarios deberán firmar una declaración jurada en la que se comprometen a utilizar el bono exclusivamente para comprar alimentos de primera necesidad. Los propietarios de pisos de alquiler denuncian que la nueva ley de vivienda descarga sobre el dueño muchas obligaciones que le corresponde a la administración y les limita derechos algunos derechos constitucionales que no están justificados. Bueno, esta nueva ley, la ley de viviendas si se aprueba definitivamente en el texto que se dio a conocer la semana pasada tenemos claro que lo que no hace es resolver el problema de la vivienda es una ley que tiene una serie de medidas desde el punto de vista de la contención de rentas que a corto plazo puede ir muy bien a las personas que están viviendo de alquiler pero que para nada va a ir bien a las personas que intentan acceder en alquiler. En la provincia de Alicante muchas familias invirtieron su dinero en adquirir apartamentos en la playa locales o pisos en la ciudad para destinarlos al alquiler y conseguir un complemento a la renta o jubilación pero ahora con esta nueva ley ven como el gobierno les pone en el centro de la diana desprotegiendo sus propiedades y sin ninguna medida de seguridad por ejemplo, para combatir los impagos o la ocupación. Ni el gobierno de España ni el de la Generalitat Balenciana han construido ni una sola vivienda destinada al alquiler durante los últimos años por muchos anuncios que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez y el de la Generalitat, Chimo Puig lo que han hecho ha sido legislar para poner las cosas más difíciles a los propietarios de viviendas que destinan al alquiler generando más inseguridad jurídica. Otra cosa que es diferente que nosotros no podemos compartir es el intervencionismo en lo que es todo lo que es el mercado en este caso, por ejemplo, de alquileres de tal manera que, bueno que hay decisiones que parecen muy interesantes que nosotros consigamos populistas y de intervencionismo lo único que van a provocar es justamente lo contrario de lo que se pretende Las asociaciones de inmobiliarias consideran que la ley de vivienda no va a resolver el problema actual sino más bien todo lo contrario porque se reducirá todavía más la oferta de viviendas al verse desprotegidos aquellos que tienen un piso, un local o una casa para alquilar La ley es intervencionista sobre los precios que cada propietario estima para sus propiedades lo que reducirá la cantidad de viviendas si los dueños no ven rentabilidad en sus alquileres Hay que tener en cuenta que los propietarios particulares son los que más nutren de vivienda de alquiler a las ciudades si se genera más inseguridad se reduce la oferta En este preciso momento temporal o aportan nuevas viviendas para el mercado de alquiler o los propietarios privados o la administración La administración no lo está haciendo y por lo tanto está todo en manos de los propietarios privados Si a los propietarios privados no le damos seguridad no le damos estabilidad normativa pues creemos que sinceramente tal como está planteada la ley pues va a generar pues que haya menos oferta La desprotección a propietarios ante impagos o ante las ocupaciones de viviendas cada vez más frecuentes está provocando que el parque de vivienda en alquiler sea cada vez menor y que cada vez haya menos propietarios interesados en dejar sus pisos en alquiler El presidente de la Generalitat Valenciana y candidato a revalidar el cargo Chimo Puig ha anunciado esta mañana un gran pacto con promotores y constructores de viviendas para la construcción de vivienda destinada al alquiler joven Puig ha participado en las conferencias circulares organizadas por el Camera Business Club de la Cámara de Comercio de Alicante El jefe del Consejo ha insistido en la colaboración público-privada con el gobierno valenciano y ha abogado por la estabilidad como el gran valor para proteger en la comunidad valenciana Puig asegura que la provincia de Alicante está hoy mejor que hace cuatro años y mucho mejor que hace ocho años Ya está disponible el bono cesta de la compra en la comunidad valenciana para los ciudadanos de las provincias de Valencia Alicante y Castellón La Generalitat ha abierto la solicitud para medidas extraordinarias aprobadas para ayudar a personas vulnerables con 90 euros en el bono cesta de la compra La nueva ley de vivienda del gobierno de España pone en jaque el mercado de alquiler Los agentes de la propiedad inmobiliaria creen que esta nueva ley reducirá todavía más la oferta de pisos Aseguran que la nueva normativa les limita en derechos y no les protege contra los impagos o la ocupación ilegal Los propietarios de viviendas califican esta ley de intervencionistas sobre los precios y afirman que reducirá la cantidad de viviendas puestas en el mercado si los dueños no ven rentabilidad en sus alquileres Alicante Gastronómica Solidaria de la Cámara de Comercio de Alicante ha puesto en funcionamiento desde este lunes sus nuevas instalaciones en Muchamel donde se ubican las cocinas para la elaboración y reparto de los menús solidarios dirigidos a colectivos vulnerables y personas sin hogar de la provincia de Alicante También se ubican en las nuevas instalaciones los espacios destinados a las acciones formativas para la inserción sociolaboral de personas especialmente jóvenes en riesgo de exclusión social Alicante Gastronómica Solidaria ya ha elaborado envasado y repartido más de 600.000 menús solidarios desde su fundación en 2020 Un bebé nace en la bañera de su casa con la asistencia telefónica de una doctora Aymar llegó al mundo en la bañera de su casa en un parto que duró 15 minutos y con la asistencia telefónica de la doctora a través del teléfono de emergencias 112 El Ayuntamiento de Elche y la Universidad CEU Cardenal Herrera han reforzado su colaboración en la difusión de actividades municipales en materia educativa cultural y deportiva Las dos instituciones han firmado un acuerdo por el que se establece que la Universidad dotará al Ayuntamiento de Elche durante este curso y los dos siguientes con 50.000 euros cada año facilitando así la promoción de actividades culturales educativas y deportivas Desde el Ayuntamiento de la ciudad han puesto en valor la gran relación entre ambas instituciones y el gran nivel de cooperación que existe que ya se ha visto materializado en otros muchos proyectos Además el primer edil ha avalado el trabajo de internacionalización que realiza la Universidad para atraer a estudiantes extranjeros enriqueciendo así la ciudad ilicitana Por su parte desde el CEU han destacado la gran cantidad de estudiantes extranjeros más de una tercera parte y han asegurado que esto les hace tener una apertura de miras e ideas muy importante Esther y David nunca imaginaron cómo sería la llegada al mundo de Aymar su segundo hijo quien nació en la bañera de casa en un parto que duró 15 minutos y con tan solo asistencia sanitaria telefónica Pues estaba duchándome para prepararme para ir al hospital porque ya había empezado a tener contracciones pero tuve una contracción muy fuerte y de repente ya noté que no llegaba más me palpé y noté que estaba ya bajando la bolsa y le dije a mi marido que llamase a la ambulancia porque de ahí no podía salir David del padre del bebé siguió las instrucciones que la doctora Cabanillas Médica del Servicio de Emergencias 112 iba dictando Sí, fueron 15 minutos de teléfono que nos estuvo atendiendo Llamé a las 8 y cuarto y a las 8 y media el niño ya estaba tan alegre Afortunadamente todo salió bien y tanto el niño como la madre se encuentran en perfecto estado de salud Los padres han querido poner en valor el rol de la doctora Cabanillas por su parte La médica se ha mostrado emocionada y agradecida ante la situación que le tocó vivir La doctora la verdad es que me ayudó mucho porque ya me iba preguntando en todo momento qué notaba cómo iba me iba tranquilizando me iba diciendo pues respira estate tranquila Y entonces el papá me dice ¿qué ha salido el niño? Y yo oía el niño llorar pero vamos con un llanto potente que le dije tranquilo que el niño está bien póngaselo con la mami tápenlo y en ese momento llegaban las dos unidades al domicilio Las ambulancias llegaron al domicilio ya finalizado el parto y la mamá y el pequeño Aymar se encuentran a la espera de recibir el alta en las próximas horas en el hospital de La Ribera de Alcina Los bomberos del consorcio provincial han intervenido en un incendio de una nave industrial en el polígono industrial de Torrellano en Elche donde se formó una enorme columna de humo negro de unos 30 metros de diámetro La policía nacional ha detenido a 10 hombres acusados de traficar con drogas sobre todo hachís que trasladaban desde Canarias a Granada y Valencia en envíos de empresas de paquetería dos de los envíos interceptados con origen en Fuerteventura y destinados a Granada y Valencia sumaban 1.552 kilos de hachís La localidad alicantina de Alcoy ultima el fin de la trilogía de sus moros y cristianos fiestas declaradas de interés turístico internacional que este año han aumentado su número de participantes las estimaciones apuntan a 15.000 personas 500 más que en 2022 formando parte de los desfiles de las entradas mora y cristiana primeros actos de estas fiestas patronales en honor a San Jorge que se celebran del 22 al 24 de abril el pasado 22 día de las entradas por la mañana los cristianos y por la tarde los moros realizaron una colosal muestra de imaginación en un espectáculo en el que los miembros de las 28 filaes o comparsas se hicieron acompañar de decenas de bandas de música más de 10 grupos de ballet plataformas carrozas únicas y otros elementos que arrancaron los aplausos de las miles y miles de personas entre alcoyanos y visitantes que acudieron a disfrutar de la fiesta grande de la cruz y la media luna el cantautor jienense Joaquín Sabina regresa en mayo a Alicante haciendo doblete dentro de una gira que le llevará por escenarios de todo el país esta gira bautizada con humor bajo el nombre contra todo pronóstico que hace referencia al accidente sufrido hace tres años durante un concierto ha agotado las localidades en casi todas las ciudades por las que pasa yo lo he escuchado muchas veces le he seguido tal pero tampoco es que me me motive para ir a verle en un concierto vaya en principio no no tenía no tenía entre mis planes la verdad pero bueno no sé si si surge lo hablaré con mi pareja y si surge pues quizá podamos ir no, no lo sabía no sé que todos los años traen algún cantante así de prestigio y eso pero este año no me había informado pues sí que voy ahí acompañada oh me encanta me encanta de toda la vida muchísimas años de 500 noches no es que hay muchas a ver ahora mismo no me salen pero 19 días y 500 noches bueno esa es la más famosa no sé si recuerdo alguna más ahora mismo el nombre de la canción no lo recuerdo pero sí con sus canciones las conoce todo el mundo pues mira ahora mismo no me acuerdo pero ayer mismo estuve yo oyendo pero no me acuerdo y cantando canciones en Santa Fe pero no me acuerdo y me tiraron de Florida pa esa soy una de ellas pero cantarla ahora no soy yo para pero me las conozco absolutamente todas y el que pongo en mi móvil lo puede ver Joaquín Sabina Joaquín Sabina canta con Manuel Serra es muy compañero de Manuel Serra canta muchas canciones con Manuel Serra los conciertos serán el miércoles 10 y el viernes 12 de mayo ambas citas de nuevo en la Plaza de Toros de Alicante con aforo para 7000 personas cada día a quienes deseen acudir a esta cita y todavía no tengan entrada les informamos de que se prevé que pronto se cuelgue el cartel de que no hay entradas así iniciábamos el fin de semana en gran parte de España pero nada suficiente para cumplir con el refrán de Abril Aguasmil el tiempo seco prevalece y de seguir así es muy probable que este mes acabe como el abril más seco de la serie histórica desde 1961 así lo informa la agencia estatal de meteorología que alerta de que en esta semana tendremos un episodio cálido muy inusual se perven máximas de entre 30 y 35 grados unos valores más propios de la segunda quincena de junio incluso de julio que de finales de abril desde este domingo las altas presiones dominan en casi toda España el mercurio empieza a subir para poner los 25 grados el lunes en amplias zonas del centro sur y este e incluso podría haber más de 30 o 32 en los valles del Guadiana y del Guadalquivir lo más anómalo se espera de mañana martes al jueves en estos días se prevé alrededor de 35 grados para ciudades como Córdoba o Sevilla el sur de Galicia Meseta Norte y Cuenca del Ebro rondarán los 30 grados mientras se espera que amplias zonas del centro y el sur de la península superen también los 30 así según las predicciones de la AEMET la temperatura promedio de la próxima semana estará entre 6 y 10 grados por encima de lo normal un inquietante preludio de verano a finales de abril Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana ya pueden solicitar el bono cesta de la compra la Generalitat Valenciana ya ha abierto el plazo para realizar la solicitud de este bono que pretende ayudar a las personas vulnerables a hacer frente a la subida de los precios de los alimentos con el llamado bono cesta de la compra esta ayuda permitirá a los beneficiarios adquirir productos alimenticios de primera necesidad en tiendas que acepten este bono como medio de pago el bono tiene un importe de 90 euros por persona y es compatible con los 200 euros que concede el gobierno de España la cesta de la compra el bono es un apoyo en ese sentido a las personas a las rentas que menos recursos tienen la primera noticia que tengo ahora al salir de la celebración me han dicho que son alrededor de 20.000 personas las que ya se han apuntado y es muy importante porque lo que tenemos que hacer entre todos y les agradezco a los medios de comunicación es que llegue sobre todo a las personas que de verdad lo necesitan son medio millón de familias valencianas que van a tener un apoyo de 90 euros que es importante y por eso pues sobre todo tenemos que hacer llegar a todas las personas para que ninguna familia se quede al margen de este bono los requisitos para acceder al bono cesta de la compra de la comunidad valenciana son que el beneficiario sea residente y tenga domicilio fiscal en la comunidad valenciana y que su renta anual en el año 2021 no supere los 21.000 euros además los usuarios deberán firmar una declaración jurada en la que se comprometen a utilizar el bono exclusivamente para comprar alimentos de primera necesidad el salón gourmet el salón gourmet puso el broche de oro reconociendo algunos de los 1.500 nuevos productos que se han expuesto en este escaparate de delicatessen el cremoso de maracuyá de la empresa granja campo mayor se ha llevado el premio a la innovación como el resto de productos de la línea huevo está hecho a base de clara de huevo hidrolizada una alternativa a la leche y a las bebidas vegetales este producto no tiene ni grasa ni azúcar ni gluten ni lactosa tiene una proteína más o menos de un 3 un 3,5 y es un producto hecho a base de clara de huevo que tiene los 9 aminoácidos esenciales para quien pensaba que en productos tan tradicionales como la morcilla todo estaba escrito la empresa cárnicas Diego Molina se ha atrevido a convertirlas en perlas gourmet tenemos de 8 sabores diferentes 4 artesanos y 4 veganos y bueno la que ha ganado el premio de versatilidad son la perla artesana de morcilla también hubo premio en esta categoría para la gastronomía líquida que fue para la empresa Tetonic por unas infusiones para realizar cócteles en casa de una manera muy rápida muy sencilla pero con un resultado extraordinario que en lo que a rápida se refiere maridaría bien con la paella de Nath Hay un estuche con todo lo necesario para conseguir un plato rico y saludable y en casa solo tenemos que tener agua medio litro de agua y un poquito de sal porque nuestros productos ni siquiera llevan sal los productos gourmet entran muy bien por los ojos y este año el que ha conquistado al jurado que premia la presentación ha sido este estuche de 6 bombones de miel y otros tantos con polen que bajo el nombre Pazo de Lucio ha traído la empresa lucense Miele Santa Pinchazo en el mercado inmobiliario según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística la compraventa de viviendas cayó en febrero un 6,6% en tasa interanual un descenso que se acentuó hasta el 11% con respecto a enero en un contexto marcado por la subida de los tipos de interés y el consecuente encarecimiento de las hipotecas es el peor febrero de los últimos 5 años con esta nueva caída la compraventa de viviendas retoma los descensos de diciembre donde fue algo más de un 10% que se interrumpieron en enero con una subida del 6,6% en total se han vendido en febrero poco más de 50.000 viviendas el 80% de segunda mano la venta de vivienda nueva se ha desplomado el doble que la usada se han vendido menos de 10.000 viviendas de nueva promoción y solo el 8% han sido viviendas protegidas en febrero se registraron caídas interanuales en la mayoría de las comunidades sobre todo en la Rioja Cantabria Extremadura y Comunidad de Madrid solo han subido las ventas en Asturias y en la Comunidad Valenciana Zara abrirá este viernes una nueva tienda insignia en los Campos Elisios comercio de 2.700 metros cuadrados en una sola planta con el que busca mantener una presencia en la icónica Avenida Parisina la mítica avenida que lleva hasta el Arco de Triunfo por la que se calcula que transitan cada año 100 millones de personas alberga tiendas de insignias de grandes marcas de moda perfumería y joyería esta nueva tienda se inscribe dentro del progresivo crecimiento del grupo Inditex en Francia donde a finales de 2022 tenía 268 tiendas de sus 7 marcas y 11.302 trabajadores frente a las 266 y 10.315 de un año antes Inditex no desglosa sus ventas por países pero Francia donde lleva operando desde 1989 es un mercado importante para Zara España es la única excepción sobre el desglose nacional con un 14,4% de las ventas anuales de Inditex en 2022 Europa acumuló el 47,5% mientras que América supuso el 20% y Asia y el resto del mundo el 18,1% restante